Basta de debates WTF, es Jaro pero con ropa y con pelo Hoy decidimos ¿Hago esto ya? ¡Uh! ¡De sobra! ¡Vamos! ¡Surfeando en Bolivia! ¡Buena gente! Ya ha tocado hacer este resumen No mames, hasta el gorro se parece al de Jaro ¿Os creíais que no cumpliría mi promesa? ¿Creíais que os mentiría? ¿Por quién me tomáis? ¿Por el gobierno? ¿Veis? Ya ha vuelto a burlarse No mames, le va a caer una bomba nuclear o algo así, ¿verdad? Hoy vuelvo a ser Profe de historia para resumir la guerra de Pacífico Cuatro meses después Mejor tarde que nunca También conocida como El mar boliviano se vuelve un sueño Esta guerra entre 1879 y 1883 No mames ¿Esto qué es? ¿Clase de historia o qué? Cinco años en un desierto, el mar y valles Eh, gracias por todo lo que me dais Cuanto más apoyo, más motivación y más droga buena Like, sub, compartir Y empecemos Pero antes No, empieza Estamos en el siglo XIX Te lo escribo así por si no sabes romano Yo me, yo en la escuela Me sabía todos los números romanos Sabía cómo servían Incluso cómo sumar, restar, multiplicar Lo que sea Y actualmente, literalmente Máximo me sé que la X es el 10 Poca que los latinos reconoceréis muy bien Tanto como que todos vuestros países se independizan del imperio español Pero el momento de marcar fronteras y qué terrenos le pertenecían a cada uno fue algo así como Si vais a ser tan independientes podéis decidir tierras solitos Desaparezco como el padre que soy No mames Se fue como mi papá Ok, ¿esto de quién es? Mío ¿Qué decís weón? Que tiene los colores de una bandera africana de los jajos que está ahí Pei, esos insultos tan gratuitos Esto pasa cuando pones a un pendejo a hacer vídeos Tenemos que decir palabras propias de nuestras jergas Dipoid un saludo Las disputas No entendí lo que pasó Fueron eternas Pero por suerte no se complicaron mucho Porque en 1874 trataron que Tarapacayan Esto, así lo dejaron Para evitar que se pegue en Chile Puede estar ahí sacando recursos Siempre que pague un impuesto a Bolivia Quien no puede subirlo durante 25 años Además, en 1875 acordaron el arbitraje internacional Ya sabes que un tercer país haga de árbitro para un partido Que se podrá recurrir a un tercero para arreglar lo que sea Y así la TAM se volvió la zona más pacífica de todo el mundo Perú se hizo potencia y yo Sí, claro, y yo tengo amigos, mira No me eché novia Excepto que las tres son mentiras No mames, como lo supo En 878 Bolivia tenía la economía así, como ahora Y pensó, tal vez si subo el impuesto de Isalditra a Chile me va mejor Si eres como yo y no sabes que es Isalditra, aquí está Aunque más que Isalditra parece mi desayuno Chile no era tonto y recordó No han pasado ni cinco años Weón, no te preocupes, te embargamos los bienes y todos contentos A eso Eso me acuerdo que me iban a embargar las casas ¿Todo ya más contento? Sí Pues para mí lo contento es invadir Antofagasta Activo mi carta trampa, Perú Ataque especial, comer palo, no es mentira, es mentira Resulta que en 1873 Bolivia hizo un tratado con Perú Donde si uno iba a la guerra usaba al otro como perro Estaban comprometidos a ayudarse El 1 de marzo de 1879 Bolivia declara la guerra Chile se esperaba que estos dos estaban en algo Y le dijo a Perú que se declare neutral Eh, jaja, no, porque he tratado ¿Lo sabía conchetubá? 5 de abril, empieza la guerra Como curiosidad, Argentina iba a participar Pero terminó quedándose neutral Bien, ¿qué haces? Mira a la que se va a armar Sobre la base era como poner a dos con parque... El que tiene la cabeza aplastada que chingados tiene Se supone que es un machete porque parece más un porro ...para ver si alguno acertaba Pero hay diferencias clave en esta guerra Perú y Bolivia tenían bastantes más soldados Pero el conocimiento supera la fuerza Dato que no me saco del culo Lo confirma Chile teniendo a gente mejor formada Y con más experiencia Esto nos lleva a la pregunta más importante Encuentra las 7 diferen... Eh, pero ¿qué diferencia? Si era la misma imagen, no mames Eh, eh, es broma, es broma Por favor, no, por favor no me... ¿Cómo salió esto? ¡HORRIBLE! En una zona como esta lo mejor era controlar el mar Para tener mejor movilidad del ejército Y bloquear al enemigo Cosa que hizo solo Perú contra Chile Bolivia... ¿Qué pedo? ¿Por qué hablas así? Soy omni... Soy... Soy detazado mental... Sería sentado en un banquillo sin armada Dando apoyo moral ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Pero si lo estoy haciendo todo! La peruana era más rápida Y la chilena más blindada Pues bueno, que se peguen todos los barcos Destaco el combate naval de Iquique Donde se cargaron lo mejor de los peruanos El Huáscar y la fragata Independencia En mar ya conocemos al ganador Sobre todo tras el bloqueo en Callao O como yo lo llamo... El Callao ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Qué chistaco! ¡Eso se merece un buen tiro! Ya hemos visto todo lo del mar Menos Bolivia Veamos ahora por tierra Porque hay mucha cosa buena Que si me dejo me llamarán vago Esto es un resumen vago Pero aún así voy a dar bien los datos En noviembre de 1879 Los chilenos ya venían fuertes Desembarcando más de 9.000 soldados en Tarapacá Estos la defendieron Pero se tuvieron que ir para Arica ¿Por qué chigados estoy aprendiendo más aquí Que en mi clase de historia? Fue tan fuerte Que los presidentes de ambos países dimitieron ¡Cagones! Después de esto pasamos a Tacna y a Arica Más hueones cargándose todo Gollendo, puntacodes, ja, ja Entre marzo y junio ganan por toda esta zona Bolivia hasta se fue Mira como llora y corre y gordo hijo de p*** Prepara a Dima porque me voy a coger y me trae Está más profundo con toda tu defensa Me ha sido muy puja así que pi... Ah, creo que lo que comiste no era azúcar Créeme, ya he tenido esa experiencia Es que te gusta mucho por peruano Pero bien... Estados Unidos intentó mediar para que todo terminase Pero es que no pegan ni con pegamento Siguiente parte, campaña de Dima ¿Qué pasó? El hoyo de los peruanos se abre más ¿De verdad todo esto pasó por subir impuestos? No, fue porque de imprest... Eh... No diré nada sobre el peruano Pero... Siento que lo van a funar ¿Qué voy a estar hablando yo? Si no me funan a mí, menos lo harán a él Mira eres peruano, no puedes opinar Dima la tenían bien protegida Pero Chido es imparable Sorrillos y Miraflores destrozadas Y en 1881 ocupan Dima A Perú no le dio tiempo para echarse vaselina Con esto a los peruanos solo les faltaba una cosa Para mi sorpresa estos sí piensan Y se fueron a los Andes Eh... Gente, ¿la montaña está multicolor? ¿O soy yo que volvió a confundir la harina? Ahí lo tenían todo muy bien Chido no perdido, culo perdido Hasta que recordamos que los peruanos eran apenas unos guerrilleros Tropas pequeñas Sus opciones eran O rendirse o seguir recibiendo por cualquier orificio Entre toda esta p*** tenemos a Miguel Iglesias Con el grito de Hanna Montana Montan ¡Paremos ya! ¡Tengo todo roto! ¡Aaah! En 1883 estableció un gobierno con intenciones de llegar a la paz Hay dos opciones Termina todo bien y todos felices O... O no sirve para una mierda Sabrán pensar pero nunca olvidemos esto Son peruanos No, a ver, ¿de verdad tengo que insultarlos tanto? ¿Hace falta? ¿Se lo merecen? ¡Seeeee! No mames, yo también quiero bombardear Perú Pero... Ah... Ya, ya, si lo van a funar a él, funerme a mí también Incluso entre ellos se pegaban Porque otros querían seguir matándose Los que veían la rendición como ausencia de coj***s Estaban con Andrés Avelino Cáceres como admin Mientras pasa todo esto Chido sigue viendo cómo acabar con ellos ¡Ah! ¡Es tan peor que usar una escopeta para cortarse el cabello! En julio de 1883 se armó la batalla de Muabachu ¿Guama... ¿Qué coño con estos nombres? ¡Guamachuco! El último combate Esto no es un anime No hay remontada de Pikachu No mames, ¿qué le pasó a Goku? Se volvió peruano ¿Qué? ¡Chide gana! En Perú establecen el gobierno de Miguel Y por fin tratan la paz Como resultado tenemos el chiste más pesado de todos Con el tratado de Ancón En octubre de 1883 Chile anexiona Tarapacá Y administra por 10 años Tagna y Arica No lo tengo de todo Pero aún así manda mi tuda ¡Eh! ¡Mira! Aquí sí que queda bien el chiste Porque tú no es una bebida chile Bolivia seguía enfadado hasta 1904 Cuando firman la paz Gente, recuerdo cuando dije Que estaba aprendiendo más aquí Que mi clase de historia Pues la verdad es que ya se me olvidó De cómo fue que empezó la guerra Sobre los territorios estos En 1929 firman el tratado de Lima Estados Unidos estaba ahí por si acaso Con Tagna no te flipes Dáselo a Perú Todo el resto bien ¡Trozos de mierda! Sí, como tú en la guerra Bueno, hora de sacar recursos bien ganados Y hasta aquí llegamos ¿Qué hubiese pasado si Argentina se hubiese unido? ¿Podrá Bolivia recuperar su salida al mar algún día? ¿Esta es la fase final de Chile? ¿Esto es Lima o Perukistán? Comenta tu... Es Perú Es broma, es broma gente Yo obviamente no odio Perú Es un gran país Y todas las personas de ahí son Por seguro son unas grandes personas Aunque nunca he ido Y solo quiero decir Que obviamente eso es Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!